Bienvenido a tu nueva clase virtual Nueva clase virtual Les voy a presentar un material que necesito que veamos y que vayamos, que vayan tomando notas De las recomendaciones que les voy a dar, también vamos a hacer un ejemplo de uso de normas APA Entonces, si tienen ahí su material y si pueden, su archivo, si lo tienen ahí Si pudieran hacer el ejercicio sería bueno si tuvieran la referencia Entonces, les voy a compartir mi pantalla Ahí estamos Bueno, entonces compañeros Permítanme No sé si ustedes ya vieron, ya leyeron esto Esto que aparece en la lección 1 Si se dan cuenta de este PDF Aquí aparece una rúbrica de evaluación Y en la primera fase, que es la que vamos a finalizar ahorita en julio Se van a jugar 20 puntos Y esos 20 puntos están distribuidos así Tres puntos de los antecedentes Tres puntos de la justificación Dos puntos de los objetivos Diez puntos del marco teórico Y dos puntos de la bibliografía o e-grafía Así va a estar distribuida la calificación de estos primeros 20 puntos, compañeros Entonces, quiero aprovechar ahorita para que veamos algunas normas respecto a redacción Permítanme Conseguí aquí un manual que me ha parecido muy útil En realidad es de una universidad Es de Universidad Panamericana Pero está muy exacto y muy acorde a este informe que ustedes van a realizar No sé cómo hayan realizado ustedes o cómo estén realizando su informe de seminario Pero yo sí necesito que ustedes tomen en cuenta estas reglas básicas de redacción Y estas reglas básicas de redacción van a ser calificadas En todo lo que ustedes presenten En primer lugar, la exactitud La exactitud consiste en expresar la idea que se quiere Y no permitir que el escrito tenga una interpretación distinta Ustedes van a escribir, ¿verdad? Pero más personas van a leer lo que ustedes escribieron Y exactitud significa que eso que ustedes escribieron Se interprete exactamente así como ustedes quieren que se interprete Que no dé lugar a otra interpretación Entonces cuando ustedes logran eso, a eso se les llama ser exactos Se llama que la redacción es exacta Aquí dice que la mayoría de los casos de inexactitud ocurren con los posesivos Los demostrativos y los relativos Aquí hay un ejemplo de inexactitud Esto está mal escrito Dice, el perro de mi hermano Al que le cortaron las orejas ayer Se pasó toda la noche quejándose Esto es incorrecto porque Ustedes pueden Al momento de reactar Pueden estar diciendo El perro de mi hermano Ustedes entienden que su hermano tiene un perro Pero alguien que lee esto puede decir Que ustedes le están llamando perro a su hermano, ¿verdad? Entonces, esto es incorrecto No sé si lo pueden notar Pero es bastante claro De que tiene muchas interpretaciones ¿Cuál sería la forma correcta Para que no se malinterprete Y se piense que Que le están llamando a otra cosa Lo que no es Lo correcto sería esto Mi hermano tiene un perro Al que le cortaron las orejas ayer Y se pasó toda la noche llorando Se entiende exactamente Que están hablando No del hermano de la persona Sino de la mascota de la persona Y que a esa mascota le cortaron las orejas Aquí se entiende Y no da lugar a otra interpretación Aquí sí se puede entender Que sí, tal vez sí es La mascota del hermano O tal vez le están llamando perro a su hermano Entonces, aquí hay ejemplos de inexactitud Entonces, ustedes vayan viéndolo Vayan leyéndolo Cuando ustedes redacten algo Imaginen después de que ustedes no lo redactaron Léanlo Imaginen que no es Que es un escrito de alguien más Léanlo Y vean si de verdad se entiende Como ustedes quieren que se entienda Entonces Eso es con relación a la exactitud Claridad La claridad Es la expresión de una sola idea central Y eso lo vamos a ver más adelante Cuando veamos la redacción de los párrafos Entonces, la idea es No mezclar Varias ideas en un párrafo Los párrafos Mejor si en cada párrafo Hay una única idea A eso se refiere La claridad Las ideas tienen que ir ordenadas Y las ideas están ordenadas Cuando hay una idea única En cada párrafo Sencillez Se refiere a la forma de expresar las ideas Como a las palabras que se emplean No emplear palabras rebuscadas Desconocidas o poco claras Aquí hay un ejemplo Es decir, aquí al final compañeros Ustedes a veces por tratar de impresionar Nos ponemos a escribir palabras Palabras poco usadas Palabras que no se manejen Entonces, recuerden que este informe Lo voy a leer yo Lo va a leer la directora Probablemente lo lea la supervisión Se va a leer en la comisión de evaluación Entonces, no usen palabras rebuscadas ¿Sí? Aquí hay un ejemplo De cómo sería un texto oscuro Donde se usan palabras rebuscadas Elena considera que su nombre Ha sido mancillado Y que tan Proterva acción Es el resultado de la inquina Que se le tine ¿Ya? Pues se podría escuchar Es una persona muy culta Pero no es El lector No está entendiendo nada Compañeros El lector no está entendiendo Esto Aquí hay un ejemplo De 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 Sencillez Elena considera que su nombre Ha sido manchado Mancillado Es manchado ¿Ah? Y que tan Perversa acción Proversa Es lo Es perversa ¿Verdad? Se debe a la mala voluntad Que le tienen Que le tienen Entonces Compañeros Tratemos de De usar Palabras sencillas Yo estaba Pensando Pues es Es informe De práctica ¿Verdad? Y Pues Por ustedes Ser peritos En computación Pues sería bueno Que sea un Lenguaje técnico Usar un lenguaje técnico Sin embargo Sin embargo Compañeros Las personas Que van a leer Esto No No son Informáticos ¿Sí? Entonces Si ustedes Van a escribir Palabras Muy técnicas Sería bueno Aclararlas ¿Sí? Aclarar Las palabras Que Que ustedes Consideren Que Que no Que una persona Que no es informática No la va a entender ¿Verdad? Un ingeniero Por así Lo va a entender ¿Verdad? Pero Un Un educador Por ejemplo Probablemente No entienda Qué signifique HTTP Por ejemplo ¿Ya? Entonces Eso es con relación A la sencillez Tratemos De Que nuestro texto Sea sencillo No tanto De impresionar Al lector Intentemos Más Comunicar ¿Sí? Que entienda Lo que se está leyendo ¿Sí? Otro aspecto Compañeros Es la Originalidad ¿Sí? Que seamos Auténticos ¿Sí? Que no Copiemos De otro lado ¿Sí? Yo les Aconsejo Compañeros Que cuando Elaboren Su Introducción Háganla Ustedes Mejor No No vean Otro ejemplo Escríbanla Ustedes Y ya cuando La hayan Terminado Entonces Vean otro ejemplo Y compáranlo Si quieren La comparan ¿Verdad? Y pueden Irla mejorando Pero de inicio Mejor Si la escriben Tal Y como Ustedes En su En su propio Estilo de redacción Igual los objetivos Igual los antecedentes Si van A redactar Ustedes Compañeros Traten De ser Originales Traten De que Sea Las palabras De ustedes Las que salieron De sus pensamientos ¿Sí? Porque lo que he visto Que hacen algunas personas Y es muy triste Porque no solo Lo he visto Con estudiantes Como ustedes Yo lo he visto En compañeros míos De maestría Por ejemplo Compañeros Que han estudiado Conmigo maestría Que lo que hacen Es Buscar una introducción Bonita Y ya solo Le comienzan A cambiar Las palabras A modificar De unas cosas Y ya es su introducción Eso no es nada Original Compañeros Y eso hasta Es un insulto A nuestro intelecto Compañeros Porque nosotros Tenemos la capacidad De comunicarnos Nosotros tenemos La capacidad De expresarnos De forma Escrita Y en lo personal Yo prefiero Mil veces Algo que sea Mío Aunque no sea Una redacción Increíblemente Buena Pero que sea Lo que yo escribí ¿Sí? Que sea Lo mío Eso no significa Entonces Que sea Mal hecha ¿Verdad? Lo que les aconsejo Compañeros Es que Escriban ustedes Revisen Varias veces Y después Cuando ya tengan Terminado Su Artículo Lo que escribieron La carátula La introducción Perdón Los objetivos La justificación Cuando ya lo hayan terminado Revisenlo Varias veces Y si consideran Que Que está Que le falta Algo así Podrían ver algunos ejemplos Y tomar ideas ¿Sí? Pero ya solo ideas De algo Que les va a ayudar A mejorar Lo que ustedes Ya tienen Entonces Traten de ser Originales Compañeros ¿Sí? Aquí habla De la estructura Del párrafo ¿Sí? Dice que Un párrafo Se forma Con una organización De elementos Que da por resultado La unidad De un tema Del que se ocupa Es decir En un párrafo Solo se trata Un único tema Compañeros ¿Sí? Si ustedes Van a tratar Otro tema Ya es Otro párrafo ¿Sí? Aquí podemos Ver De que De que Cada párrafo Tiene una idea Principal ¿Sí? Y se Y esa idea Principal Se expresa En En una oración ¿Verdad? Podría ser La primera oración O la oración Del final Lo cierto Es que el párrafo Tiene una idea Central Que está expresada Mediante una oración Y luego Ese mismo párrafo Se va complementando Con oraciones Subordinadas ¿Sí? Que Que representan La Que pueden ayudar Para ilustrar La idea principal Para ejemplificar Para explicar O para ampliar La idea principal Entonces De nuevo Le repito Lo correcto Sería que en un párrafo Solo vaya Un tema Y ese tema Tiene una oración Principal Que es apoyada Por ideas secundarias ¿Sí? Por oraciones secundarias Entonces Pueden ver aquí Un ejemplo Ah Aquí dice Miren La oración principal Puede ir al principio En medio O al final Del párrafo O sea No hay un orden Para decir Siempre va a ir Al inicio La oración principal Del párrafo Aquí hay un ejemplo Guatemala es un país Que cuenta con numerosos Atractivos turísticos Esta es la idea Principal de este párrafo ¿Sí? Que Guatemala Es un país Que cuenta con numerosos Atractivos turísticos Y aquí hay ideas secundarias Por ejemplo El Petengue O Etenango Destacan por su zona Arqueológica Además Cuenta con bellísimos lagos Tales como Ametitlán Atitlán E Izabal Entonces se dan cuenta Esta es la idea principal Voy a ver si logro subrayar No, no tengo para subrayar Esta es la idea principal Y esta segunda idea Ayuda a reforzar La primera Compañeros Aquí está explicado ¿Sí? Vamos a ver Bueno, yo creo que Esto sería Con relación Al estilo de redacción Yo les mostré Esta rúbrica Pero aquí está muy vago Por ejemplo Dice Marco teórico Diez puntos Va, pero ¿Cómo van a estar Divididos esos diez puntos? Yo he estado haciendo Una mi rúbrica Y se las voy a subir Y se las voy a mostrar Cuando ya la tenga terminada Pero sí Les voy a calificar Estos aspectos Y de hecho Estoy hablando Con los otros compañeros De práctica A ver si Bueno, va a depender ¿Verdad? De la naturaleza Del informe Probablemente Logremos unificar Rúbricas No estoy seguro Es probable Pero sí Compañeros Esto Esto es 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 básico Es algo que siempre Se tiene que llevar Cuando usted redacta Exactitud Claridad Sencillez Originalidad Los párrafos Tienen que estar Bien organizados Compañeros ¿Sí? Bueno No sé si tengan Preguntas De lo que he hablado Vamos a ver Si escriben aquí En el chat ¿Alguna pregunta Compañeros? Profe Estos Procedimientos O todo esto O sea No entiendo Si Para cuándo Tenemos que Empezar a hacerlo O cómo está Solo que estoy Algo perdido En eso Así entendí Lo que nos quiso Dar en Danera Ahorita ¿Verdad? Pero lo que No sé Es cuándo Vamos a empezar A trabajar esto O para cuándo Si hay fecha Para Para presentar esto Ah bueno Muy bien Marco Compañeros Miren Yo les voy a crear La tarea Porque necesito Que suban Ya lo que Lo que han avanzado Compañeros Si no han avanzado Nada Empiecen Ya se atrasaron Ya se atrasaron Porque Yo necesito Ir revisando Cómo van Esto es lo que Tienen que presentar Ahorita en la primera fase Miren Entonces Les voy a crear La tarea De hecho voy a entrar Ahorita al aula virtual Para ver cómo va Porque necesito Que ustedes También Mejor si entran Al aula virtual Porque varios No han avanzado Con las lecciones Entonces En respuesta A tu pregunta Marco Ya deberían Estar trabajando Esto Los antecedentes La justificación Los objetivos Del marco teórico Y la bibliografía Yo les voy a poner Les voy a crear Ahorita una tarea Para que ustedes Me presenten esto El día Martes 21 Para que suban Su avance Híjoles Ya estamos muy fuera De tiempo Compañeros No, no, no No Se los voy a dejar Para el lunes 20 Compañeros Lo que tenían que entregar Ah bueno Lo que tienen que entregar Ahorita compañeros Es esto Los antecedentes La justificación Los objetivos El marco teórico Y la bibliografía O e-grafía ¿Sí? Este documento Ya está subido Compañeros ¿Saben qué compañeros? ¿Por qué no? Marcos Marco, perdón Este Les voy a crear Ahorita la tarea Para que De una vez Suban Yo necesito ir revisando Cómo van compañeros Entonces Y necesito Que ustedes mismos Revisen Porque algunos Me han dicho Que no tienen Que no tienen Este Asignado el curso Y eso necesito Que vean Ahorita Porque todos Tienen asignado Al curso Compañeros Todos Lo cierto Compañeros Marco Y todos Los demás Compañeros El 28 Yo tengo que Presentar Los informes A la dirección ¿Sí? Pero esos informes Ya tienen que estar Listos ¿Verdad? Entonces yo voy a hacerles Una revisión El lunes Y les voy a hacer Correcciones Y otra revisión El viernes De la otra semana Es decir La otra semana Me van a entregar Dos veces Su informe ¿Sí? El lunes Yo lo reviso Les digo Hay que corregir Esto Esto Lo corrigen Y lo suben A más tardar El día viernes 25 ¿Sí? Entonces Vean aquí En práctica Supervisada Compañeros Vean aquí En mis cursos Compañeros Y aquí en mis cursos Les tiene que aparecer Este curso Que se llama Práctica Supervisada A todos ¿Sí? Y aquí en práctica Supervisada Les aparece así Ustedes tienen Lecciones Entonces Aquí en lecciones Hay dos lecciones Compañeros ¿Sí? En la lección Uno Compañeros Está la charla De la presentación De este proyecto A sus padres ¿Sí? Donde aparece el tema Que ustedes van a trabajar Y está Este archivo PDF Que les estoy mostrando Este Miren Ustedes Lo pueden descargar De aquí Aquí está la opción De descargar Vean Entonces Compañeros Si no han empezado De verdad Que ya están Muy fuera de tiempo Denle Les recuerdo Que se les bajó La carga De tareas Para que avancen En práctica Y compañeros Ahorita Enfóquense En la fase Uno Ahorita Nos toca Esto ¿Sí? Esto ¿Sí? Entonces Si alguien No tiene El curso Asignado Que me diga De una vez Ahorita Compañeros Juan ¿Te aparece Asignado? ¿Te aparece Asignado? Sí Ahí Ahí aparece Asignado Y ya está La lección Dos Vean compañeros En la lección Dos Yo les subí A ustedes Una diapositiva Donde aparece Que es Investigación Esto es como Para apoyarlos ¿Verdad? ¿Qué son Los objetivos? Que ya lo saben ¿Verdad? Pero aquí Se sigue Definiendo Aquí Están los tipos De objetivos También Les subí Un archivo Donde Se habla Del marco Teórico Que es El marco Teórico Todo esto Miren ¿Ya? Que la seño De proyectos Muy amablemente Me lo facilitó ¿Verdad? La seño Lesley Pero Aquí hay Material De apoyo De apoyo Para ustedes Compañeros Está el marco Teórico Hay un modelo Compañeros Este es para Bachillerato Este es el modelo Para perito Vean Hay un ejemplo De cómo Tienen que hacer Ustedes Su informe Su informe Aquí está ¿Vean? ¿Sí? Entonces Ustedes Tendrían Que hacer Su carátula Aquí está El ejemplo ¿Vean? Yo estoy Les puse Este ejemplo De investigación Que es un estudio De factibilidad Para instalar Una red De área Local En el campus Del centro Educativo X ¿Sí? Es un ejemplo Entonces Aquí hay un ejemplo De carátula Compañeros Un ejemplo De introducción Les repito Primero Hagan su introducción Después Si quieren La comparan Ya teniéndola Hecha Aquí hay un ejemplo De antecedentes ¿Sí? De hecho Hay dos ejemplos De antecedentes Hay dos Porque yo Les puse dos Porque Me pareció Que el segundo Se adapta más A la investigación Que ustedes Están haciendo Hay un ejemplo De justificación Por favor No vayan A copiar Esta justificación Y es solo Cambiar de palabras Por favor Hagan ustedes Su justificación Aquí hay un ejemplo De objetivos Y hay un ejemplo De marco teórico ¿Vean? Y hay un ejemplo De las bibliografías Y grafías ¿Sí? Entonces compañeros Quiero preguntarles ¿A alguien no le aparece El curso? Aquí me escribieron Oh Para el 20 Compañeros Bueno Aquí me está preguntando Joana Todo es para el 23 Yo necesito Que el 23 Suban todo Suban lo que ya Lo que tienen Subanlo Porque yo necesito Revisarlo Y ver si hay Correcciones ¿Sí? Entonces Si tienen que Corregir Corrigen Y el 25 Y el 25 Vuelven a subir Otra vez Ya con las Correcciones Que yo les hice ¿Sí? Si no tienen Todo para el 20 Compañeros Suban lo que tengan ¿Sí? Suban el avance Que tengan ¿Sí? Pero ya están Fuera de tiempo Compañeros De verdad Que ya estamos Porque el 28 Se tiene que Entregar ¿Sí? Entonces Por favor Necesito que me Digan Si a alguien No le aparece El curso de práctica Voy preguntando ¿José ¿Te aparece? ¿Te aparece el curso De práctica José? No contesta José Dani ¿Te aparece? Como que no tiene Un micrófono Creo yo Carlos ¿Te aparece El curso De práctica? Carlos ¿No se escucha Carlos? Cristian ¿Te aparece El curso De práctica? Sí, profe A Kendi También A Kendi También Bueno ¿Dad Wilson? ¿Te aparece Dad Wilson? Sí, sí Me aparece A profe Dice Dani Que si lo puede Añadir A la videollamada Solo que Listo tarde ¿Dani? Sí ¿Dani Y a José Salvador? Podría Añadir Ahorita Lo van a Añadir Emma ¿Le aparece El curso De práctica? Sí Profe ¿Sí? Sí ¿No? Sí Profe Ah bueno Gracias Marco ¿Te aparece El curso De práctica? Sí Profe A mí sí Me aparece Víctor ¿Te aparece El curso De práctica? Sí Profe A nosotros Dos Sí Aparece Muy bien Bueno compañeros Entonces Les voy a crear La tarea Para el 20 Entonces Compañeros Si necesito Que el 20 Suban Yo creo Que Yo esperaría Que la mayoría Sí ya tenga Ya tenga su informe Terminado Tal vez no Tengan que pulir Todavía Pero sí Compañeros Denle Les recuerdo Que Para eso Se les Descargó Y yo Yo no He Asignado Varias tareas En los 5 cursos Que les doy Compañeros Porque sí Necesito Que se dediquen A esto Ahora Compañeros Voy a trabajar Con un ejemplo Me voy a pasar A Word No sé Si ustedes Ya han trabajado En Word La norma Sapa Compañeros Quiero preguntar Ya lo han hecho En Word Ya profe No Ya Sí Ya Sí Ah bueno De todas formas Para reforzar Veamos un ejemplo Ahorita O me dicen Ustedes Si es necesario O no Ustedes Díganme Si es necesario O no Yo tengo aquí Un ejemplo Para mostrarles Voy a compartirles Mi otra pantalla Ah bueno Aquí estamos Compañeros Bueno Entonces Compañeros Tengo aquí Este Este ejemplo Tengo aquí Por ejemplo Estos dos Estos dos párrafos Esto Les serviría A ustedes Para su marco teórico Compañeros Que Les recuerdo Que el marco teórico Vale la mitad Del punteo ¿Sí? El marco teórico Vale 10 puntos ¿Sí? Y los otros 10 puntos De esta primera fase Están repartidas Dentro de Dentro del resto ¿Verdad? Entonces Pónganle mucho Bueno Pónganle mucho Pónganle mucho Poco a todo ¿Verdad? Pero lo que sí Es importante Que sepan Es que su marco Teórico Vale bastante ¿Sí? Entonces Aquí tengo un ejemplo En Word Por ejemplo Dice PowerPoint Y hay una definición ¿Verdad? Entonces Yo tengo aquí Un libro Compañeros Este libro Este libro De donde saqué La definición De PowerPoint ¿Sí? Para trabajar Norma Zapa Pues es bien sencillo ¿Verdad? Ustedes me dicen Que ya lo trabajaron Se vienen aquí a referencias Y aquí aparece El grupo de Zicas y bibliografías ¿Verdad? Aquí aparece este grupo Y entonces Ustedes pueden De manera predeterminada Aparece el estilo Zapa ¿Verdad? Hay otros estilos Que se pueden usar Pero Aquí no los manejamos Aquí manejamos Zapa ¿Verdad? Pero entonces Ustedes lean aquí Dice insertar cita Y aquí pueden agregar Una fuente Entonces Como es un libro Aquí tendrían que poner El nombre de la autora Entonces El nombre de la autora Aparece aquí abajo ¿Verdad? En este caso No sé si lo pueden ver Pero aparece aquí Entonces voy a escribir Rosalina López Realdana ¿Verdad? Es la autora El título del libro Es Paquetes de Software 2 Entonces escribo El año El año Lo encontramos Generalmente En la parte Adentro ¿Verdad? En la primera hoja La parte interior De la primera hoja Generalmente aparece El año Dice que es En el año 2011 Entonces aquí pongo 2011 Ciudad Aquí es Guatemala Está editado Por la Universidad Galileo Entonces esta sería Mi primera cita Que corresponde a esa Primera definición Entonces le doy a aceptar Y ya está Ya me generó Automáticamente La cita La cita Entonces Yo ya sé Que esto Que está escrito Aquí Pertenece A esta cita Que Que aparece aquí Y que en la bibliografía Va a aparecer ¿Verdad? Hasta abajo Entonces tengo aquí Este ejemplo De un libro Aquí tengo Otro ejemplo Pero este es De una página web Es decir Es una e-grafía ¿Sí? Entonces para trabajar Las e-grafías Yo creo que se mira esto Permítanme Para trabajar Las e-grafías Compañeros Entonces Yo tengo aquí La página Hay que analizar Las páginas Compañeros Para ver si son Páginas confiables Por ejemplo Yo necesito saber Quién es el autor Aquí por ejemplo Tengo esta Esta definición De electrostática Les recuerdo Compañeros Que el tema De ustedes Es Es sobre reparación Y mantenimiento De equipo de cómputo Creo El tema exacto Lo tengo aquí Permítanme Permítanme No quiero Equivocarme El tema exacto Que les tocó A ustedes Es diagnóstico Reparación Reparación y mantenimiento De equipo De computadoras Entonces Por ejemplo En su marco Teórico Podrían agregar La carga Electrostática Porque acuérdense Que nosotros Cuando estamos Reparando una computadora Tenemos que quitarnos La carga Electrostática Que de hecho Para eso Venden aquellas pulseras ¿Se acuerdan? ¿Sí? Aquellas pulseras Que nos ponemos Para no tener Carga electrostática Y no Y no producirle Un cortocircuito A la máquina Entonces En su marco teórico Ustedes van a escribir Las definiciones Para entender ¿Verdad? La investigación Entonces Aquí tengo este ejemplo De electrostática Que bien podría aplicarse Entonces ¿De dónde lo saqué? Lo saqué de aquí ¿Verdad? Entonces Aquí en Word Me vengo Al grupo De citas Bibliografías Y aquí donde dice Agregar nueva fuente Tendría que elegir Una página Un sitio web ¿Verdad? Entonces Aquí aparece Autor Pero Me doy cuenta Compañeros De que aquí Yo estuve leyendo Este artículo Estuve buscando Y no hay un autor Una persona Que se atribuya Y diga Yo lo hice No aparece El nombre De la persona aquí Entonces Tiene que ser Un autor Corporativo ¿Sí? Es decir Al final Ellos Este artículo Se le atribuye A A Soluciones Electrostáticas SL ¿Sí? Entonces Yo voy a poner El autor Que son ellos ¿Verdad? Porque no aparece El nombre De una persona Entonces Tendría que elegir Aquí autor Y poner que es Un autor corporativo Es decir Es una empresa La autora De este artículo ¿Sí? Ahora El nombre Del sitio web Pues el sitio web Es esto Electrostática.com ¿Verdad? Es el nombre Del sitio web Vengo Y lo pego ¿Sí? Lo pego Una vez ¿Verdad? Podría Por si está Referenciado De otro sitio web Podría poner dos Pero aquí Solo es este único sitio web Entonces voy a poner Este único sitio web El año aparece En la parte de abajo Sería de ver Donde aparece El año de la publicación Del artículo Compañeros Si ustedes ven Que un artículo No tiene ni autor No tiene El año de publicación Y nadie respalda No hay una entidad Que se atribuya A ellos La autoría Del artículo Compañeros Mejor No lo copien ¿Sí? Mejor busquen Otra página Más confiable Donde aparezca Quien lo escribió ¿Verdad? El año En que se publicó Si apareciera El mes y al día Y el mes y al día Mucho mejor Compañeros En este artículo No aparece Entonces Ah, y por último Aparece la URL Que sería la dirección Completa De donde Está ese link Aquí esta sería La URL Sería la dirección Completa La pego Y ya está Y ya está Me doy Aceptar Y entonces Y ya me Ya me puso De nuevo La cita ¿Sí? Así tendrían Que ir trabajando Ustedes Su marco teórico Compañeros Y no solo Su marco teórico Si ustedes En la introducción Citan A un autor Dentro de la introducción También tiene que ir Esa cita ¿Sí? Si citan Dentro de la introducción Si lo hacen Dentro de los antecedentes También tiene que ir La referencia Lo que queremos evitar Compañeros Es el plagio ¿Sí? No No es ético Plagear Entonces Donde sea Que ustedes Si Tomaron Algún Alguna idea Algún párrafo De 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 alguien más Que no son ustedes Hay que Referenciarlo Aunque Lo hayan Parafraseado Compañeros Yo estuve leyendo Las normas APAS Y la norma APA Recomienda Parafrasear Creo que todo No sé si entienden Que es parafrasear Compañeros Bueno Si Si no lo entendieron Compañeros Parafrasear Es decir algo Con nuestras propias Palabras Es decir Yo leo algo Lo entiendo Y lo digo Pero ya no Con las palabras Que me lo dijeron A mí Sino con mis propias Palabras Pero digo Exactamente lo mismo Solo que con mis propias Palabras A eso se le llama Parafrasear ¿Sí? Decir lo que alguien Más dijo Pero Pero con otras Usando otras palabras Pero al final Decir lo mismo Y si yo estoy diciendo Parafraseando Lo de un autor Yo tengo que Atribuirle al autor Que Es de él Por lo tanto Tengo que citarlo Yo no puedo Porque si yo no Si yo no cito Yo estoy diciendo Esto Yo Esta es mi idea Esto se me ocurrió A mí Y a eso Se le llama Plagio Compañeros Y es un delito Entonces Aunque esté Parafraseado Pero si no es idea De ustedes Hay que citarlo Compañeros Lo último Que le voy a agregar Aquí Es un Otra definición Pero de Dos autores Por ejemplo Voy a copiar Aquí Imagínense Que en el marco Teórico Voy a escribir Cliente Solo voy a escribir Este pequeño párrafo Permítanme un retito Compañeros Que le voy a hacer Bueno, para que no me lleven más tiempo Le puse puntos suspensivos Vamos a imaginar que ya está el párrafo completo Entonces, aquí me confundí Voy a corregir, disculpen compañeros El docente está mal puesto Ahí estamos Ah, bueno, entonces aquí tengo la definición de cliente Voy a imaginar que es parte de mi marco teórico Y entonces compañeros Si ustedes ven este otro libro Este otro libro que tengo aquí Aquí hay dos autores compañeros Este libro lo escribió Lo escribieron ellos dos, ¿ven? Aquí aparece un nombre que sería Daniel Coyne Y Enrique Asin Daniel Coyne y Enrique Asin Es decir, son dos autores Entonces, ¿cómo hago para meter aquí una cita? De dos autores Sería aquí mismo en referencia, compañeros De verdad que Word nos ayuda mucho Nos ayuda mucho para esto Entonces, agrego una nueva fuente Y como son dos autores Tendría que darle aquí en editar Y entonces me abre este otro cuadro de Esta otra ventana, perdón O formulario, ¿verdad? Entonces agrego aquí Por ejemplo, el primer autor Que sería Joven Aquí su apellido, ¿verdad? Karen El nombre es Daniel Y no tiene segundo nombre Aquí solo aparece Lo voy a agregar Y ya me aparece aquí, ¿verdad? Ahora la otra persona Que es Enrique Asin Lares Sería Asin Lares Enrique, ¿verdad? Y le voy a agregar y aceptar Entonces ya tengo agregados Los dos autores, ¿verdad? Como son nombres de personas No es autor corporativo Autor corporativo es cuando es una empresa ¿Sí? O una organización Cuando ellos se atribuyen La autoría de un escrito Pero en este caso No es eso Sino que son personas Entonces Me confundí Tengo que cambiar a libros, ¿verdad? Ahí estamos Tenía sitio web En cambio a libros Y aquí escribo el título Del libro Este libro se llama Sistemas de información para negocios Entonces escribo Sistemas de información Para negocios El año aparece Habría que revisar Aparece en este caso En la tercera hoja Aquí aparece el año Entonces Fue en el 2005 Entonces sería año 2005 Aquí aparece la ciudad también Y es México Y la editorial La editorial La editorial aparece aquí 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 ¿Sí? Es el año MC Grado Interamericana Y ya está compañeros Entonces agrego Y entonces Ya tengo agregada Ya tengo citados Mis tres párrafos Compañeros En la bibliografía Ya sería Súper fácil ¿Verdad compañeros? Cuando trabaje La bibliografía O la E-grafía Entonces En la parte de abajo Que tendría aquí La bibliografía Y e-grafía Pues ya es bien sencillo ¿Verdad? Solo me iba a referencias Y aquí donde dice citas Donde dice bibliografías Entonces Bueno Tendría que insertar Como referencia Porque creo que Si solo le doy bibliografía Me va a poner solo los libros Veamos O no Sí me puso los tres Entonces Como pueden ver compañeros Aquí ya Ya tendría terminado Automáticamente La La bibliografía O e-grafía ¿Verdad? ¿Sí? Entonces Supongo que esto ya lo sabían Compañeros Pero Me pareció Necesario Hacer un ejercicio Compañeros Entonces No sé si tengan Preguntas Compañeros Preguntas Compañeros ¿Cómo van? No sé si tengan Dudas con los antecedentes Dudas con Con la introducción Dudas con los objetivos Con el marco teórico Compañeros Voy preguntando Uno por uno Compañeros Vamos a ver Alguien escribió Ah bueno Carlos Los antecedentes Aparecen en la lección Uno Carlos Pero los antecedentes Son los estudios Que se han hecho antes Respecto al tema Pueden ser los estudios Que se hicieron antes O ¿Cuál era la situación Anterior? ¿Sí? Por ejemplo En el ejemplo Que yo le subí En PDF Que es la implementación La Es un estudio De factibilidad Para la implementación De un sistema De Redes Creo que es En el ejemplo Que les mandé Que les subí Ahí Los antecedentes En los antecedentes Se explica Cómo estaba La empresa Antes Antes De 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 Implementar O de Querer De querer Hacer la Implementación De un nuevo Sistema De información Entonces Los antecedentes Es El mismo nombre Le dice Lo que estaba antes Cómo estaba antes La empresa O O Cómo estaba La Sí La empresa La organización O la situación Antes O Qué estudios Se han hecho antes Qué estudios Previos Existen Ustedes Quieren Investigar Ponernos Y referenciarlos ¿Verdad? Con normas SAP ¿Sí? No sé si estamos Claros ahí Carlos Se cerró No No Bueno ¿Estamos Claros Carlos? O no sé Si te dejé Con la misma Duda ¿Carlos? Aquí hay un Ejemplo Miren Para 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 Referencia Aquí en la Lección En las lecciones Compañeros En la lección Dos Hay dos ejemplos De antecedentes Aquí está El modelo Entonces Aquí hay un Ejemplo De antecedente ¿Vean? ¿Ya? Hasta 1998 La infraestructura Informática De la institución Operaba Bajo Un esquema Centralizado Entonces Está explicando Cómo estaba Antes O sea Porque a partir De aquí Surgió El problema Y la necesidad De De hacer Este estudio De hacer Un estudio De factibilidad Yo creo Que aquí está Mal escrito Factibilidad Creo que es Con B alta No estoy seguro Para instalar Una red De área Local En el Campus Central Entonces Aquí En los Antecedentes Se está Explicando Cómo había Funcionado El sistema De información Antes ¿Sí? Entonces Yo les puse Otro ejemplo Es este otro Ejemplo Y en este otro Ejemplo Se habla De Estudios Que se hayan Hecho previos Entonces dice El desarrollo De las tecnologías En las últimas Décadas Ha dado Un impulso Notable A los medios De comunicación Los cuales Hasta hace Poco A pocos Años No pasaban De ser Un Experimentos Comunicacionales Con un radio De acción Restringida En este sentido Las redes sociales Y los Blogs Y los Weblogs Están Están Llamados Y aquí Se cita A una persona ¿Verdad? ¿Sí? A María del Pilar ¿Sí? Que por medio De una SUTESIS Sobre investigación De las TICs En la educación Es decir Aquí se está citando A un estudio Que se hizo antes Relacionado A este tema ¿Y cuál es ese estudio? Pues es la tesis De María del Pilar ¿Sí? Los antecedentes Compañeros En resumen Son los estudios Previos O cómo estaba La situación Antes Antes de ¿Sí? No sé si tengan Más preguntas Compañeros En mi caso Que va a ser Lo de El ensamblado Que tendría Que buscar En los antecedentes ¿Cómo se Ensamblaba Antes? Podría ser ¿Cómo se Ensamblaba Antes? ¿Qué tipos De ensamblado Se han Hecho ¿Ya? Sí Previamente ¿Cómo Se ha Trabajado? ¿Quién más Lo ha Hecho? ¿Cómo Lo ha Hecho? ¿Ya? En el Marco Teórico Tendrían Que ir Los componentes Y ¿Qué más Tendría Que ir? Ah bueno En el Marco Teórico Compañeros Lo que Ustedes Tienen Que poner Son Los términos Con su Definición De Los términos Que ustedes Consideren Que son Necesarios Para entender El problema O el Proyecto ¿Sí? Por ejemplo Aquí vean Compañeros Como se Está Hablando Como el Tema Es un Estudio De Factibilidad Para Implementar Un Sistema De No me Lo sé De memoria Aquí está Permítame Estudio De Factibilidad Para Instalar Una Red De Área Local Entonces Se Está Viendo Si es Factible Instalar Una Red De Área Local Entonces ¿Qué Téminos Que Necesito Saber Para Entender Esto Necesito Saber Que es Una Red ¿Sí? Necesito Saber Qué Tipos De Red Existen Que Es Un Servidor Que Es Una Estación De Trabajo ¿Sí? Entonces Ustedes En su Marco Teórico Compañeros Ustedes Necesitan Saber Qué Es Limpiacontactos Por Ejemplo Porque Van a Usar Limpiacontactos Ustedes Necesitan Saber También Qué Es Una Falla Eléctrica Por Ejemplo Necesitan Saber Qué Se Me Ocurre Qué Es Carga Electrostática Lo Que Les Decía Necesitan Saber También Qué Es Tarjeta Madre Qué Es Disco Duro Porque Ustedes Van A Hacer Sobre Limpieza Sobre Hacer Todos Los Pasos De Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Necesitan Necesitamos Que Aparezca En el Marco Teórico Tarjeta Madre Disco Duro Necesitamos También Fuentes De Poder Tipo Fuentes De Poder Ya Todos Los Términos Que Ustedes Consiguieren Necesarios Para Que El Lector Entienda Bien Para Que El Lector Entienda Bien Este Tema Por Ejemplo Ustedes Necesitan En el Marco Teórico Escribir Que Es Un Diagnóstico Si Si Que Es Reparación Que Tipos De Reparaciones Existen Ya Que Es Una Computadora Ya La Idea Del Marco Teórico Compañeros Es De Que Ahí Estén Los Términos Necesarios Para Que El Lector Entienda El Proyecto Si Ustedes Saben De Qué Se Trata Su Proyecto Ustedes Entienden Todo Esto Pero Si Lo Lee Un Educador Si Lo Lee Una Secretaria Tiene Que Entender Esto Entonces Ustedes Tienen Que Poner En Su Marco Teórico Los Términos Que Necesitan Para Que Se Entienda Bien El Problema O El Proyecto Que Se Va A Implementar Si No sé Si Estamos Ahí Víctor Aquí Está En El Ejemplo Si Profe Ya Entendí Alguien Más Compañeros Dad Visto Alguna Pregunta Dad Visto Pues No Profe Todo Bien Veamos Marco No Profe O sea Ahí Más O menos Le voy Agarrando El Rijo Pero Ahí Está Muy Bien Bueno Les Recuerdo Compañeros Que Yo Creé Un Foro Y Casi Nadie Bueno De Ustedes Compañeros Nadie Ha usado Los Foros Pero Si Tienen Dudas Escríbanlos En Los Foros Por Favor Ahí Reviso Y Les Contesto Bueno Entonces Compañeros Trabajen Les Repito El Lunes Necesito Su Avance Necesito Ver Qué Qué Correcciones Hay Para Que Devolverle Su Trabajo Que Lo Corrijan Que Lo Suban El Viernes Y Lo Reviso Todavía El Sábado El Domingo Y Vemos Porque Lo Tengo Que Presentar La Dirección Ya A Fin De Medio Entonces Si No Hay Más Dudas Compañeros Ahí Vamos Bueno Entonces Les Agradezco Por Haber Estado Compañeros Y Feliz Tarde